La creación de contenido se ha convertido en una de las estrategias más efectivas para atraer y conseguir clientes potenciales. En esta ocasión aprenderemos qué aplicaciones podemos utilizar para la creación de contenido atractivo desde nuestro teléfono. Easily Easily es una herramienta online que permite crear y diseñar infografías y presentaciones de forma gratuita. Dispone de plantillas predeterminadas que permiten personalizar texto e imágenes. Genially Genially es un programa online que permite crear infografías, catálogos, mapas, calendarios, álbumes de foto y otro tipo de contenido interactivo. Canva Canva se ha convertido en una de las webs más populares para crear contenido en redes sociales de forma rápida y sencilla, ya que tiene numerosas plantillas gratuitas personalizables. Prezi Prezi es un programa online que permite hacer presentaciones multimedia, convirtiéndose así en una de las herramientas más útiles para hacer material dinámico y original. Permite introducir videos, tipos de recursos como sonidos, videos, además podemos compartirlo en cualquier página web. Ahora que aprendimos a utilizar estas aplicaciones para la creación de contenido en nuestro teléfono, podremos ser más creativos. Recordemos que podemos seguir aprendiendo y fortaleciendo conocimientos visitando el canal de la Red de Jóvenes Comunicadores e Odyssey. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!